Dos años de preparativos para cuadrar agendas y encontrar un hueco que nos permita salir de nuestras oficinas. Nacho, ¿qué? ¿Preparado? Preparado, listo ya. Acabamos de llegar a Madagascar. ¡Uy, aventura! Los miembros de la expedición son Ignacio Solano, responsable de la expedición Ernesto Abad, técnico de audio Lauder López, operador de cámara y director artístico Nacho Rodríguez, realizador Bol Javi, experto en saurios Josep Canela, experto en anfibios Madagascar es un país que requiere organización ya que cualquier imprevisto se maximiza en un lugar tan lejano y con tan pocos recursos Hemos conseguido coordinar todo con nuestro contacto local que nos acompañará todo el camino en nuestra ruta hacia el sur. Partiendo desde la capital Antananaribo y llegando hasta la ciudad de Toliar que situada al suroeste de la isla será el final de nuestra ruta. Hemos venido a Madagascar, el primer pedazo de tierra que se separó de la Pangea, el continente original. Por lo tanto, es el lugar del planeta donde más especies raras hay y donde más endemimos hay. Eso quiere decir que son especies que nada más que se encuentran aquí. Así que esperemos os guste nuestra aventura en Madagascar. El objetivo de nuestra expedición es documentar la biología y ecosistemas que habitan en Madagascar, la selva, la semiselva y el desierto. Buscamos el Uroplatus fantasticus, un raro lagarto de la familia de los gecos, la mantela baroni, una extraña y colorida ranita de la familia de las mantelidae. Y por último, la rara y diminuta orquídea, Bulbófilum insolitum. ¿Conseguiremos cumplir el reto aunque sea en parte? ¡Vamos la puta! Volveremos enteros después de las selvas, los desiertos y la cantidad de kilómetros que recorreremos por peligrosas carreteras. Será un auténtico placer compartir estas experiencias y muchas otras a través de estos capítulos de El Corazón Verde, Expedición Madagascar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!